Goza la cumbia colombiana Doña María Cucha Doña María Cucha Tiene los sesenta años y todavía va a currucha Doña María Cucha Ella con su pollerón va levantando la sierra Y le dice a Juancho Guerra que se apriete el cinturón Y le dice a Doña María Cucha Y le dice a Doña María Cucha Currucha, currucha, qué bueno que está Currucha, currucha Y le dice a Doña María Cucha Y le dice a Doña María Cucha Doña María Cucha Le faltan todos los dientes, solo le queda una muela Y si vieras como muertes que pone a bota candela Y a Doña María Cucha Y a Doña María Cucha Ella con su pollerón va levantando la sierra Y le dice a Juancho Guerra que se apriete el cinturón Y a Doña María Cucha 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 Y a Doña María Cucha